Cylon 3 estrellas, con 9 maestros de armas, hecho Grim Slayer, y algo que les va a encantar, con más de 100 mil puntos de daño, con los 3 tipos de daño que existen en el juego, daño físico, el color rojo, daño mágico, el color azul, y daño verdadero, ese color medio blanco. ¿Te preguntas cómo se logra? Pues en la partida te lo explicaré. 9 maestros de armas, mucho robo de vida, demasiado, excesivo, 4 recompensas en llamas, o también llamados pecados, estos te dan muchísimo oro. Y 3, Valle del Norte, desde que inicia la batalla los 3 ya tienen activadas sus habilidades, un franco al máximo si es el reto de esta semana, si lo logras ya sabes dónde enviarlo. Comenta acá abajo qué sinergia quieres que te hagamos para el siguiente video. Y suscríbete, ya pronto a los 10k. Si no entendiste algo, pues durante la partida te lo voy a explicar con Chubis. Así que pon atención, vamos. Ya se acabamos la primera, bueno la batalla previa al primer cofre del destino, reunimos poco a poco a los maestros de armas y en la primera burbuja agarramos a Frey. Cofre del destino, mira, para completar los maestros de armas me voy a ir rápidamente por este Cylon. Sé que el dominio de hielo hubiera sido una muy buena opción, pero Cylon ya de una vez. Es que después me va a tardar en salir, de eso estoy seguro. Reto cumplido por Brian Adhemar, el de Hayabusa te abusa. Arrancamos batalla, ya tengo la sinergia de los Sabers también activa, es decir, la aparición de uno de los trajes mecha. El mío va a durar mucho más porque el nivel de mi Layla es de dos estrellas y eso le da un poquito más de vida, más de daño al traje mecha. Si tus héroes que llegan a convocar al traje mecha de los Sabers son héroes muy débiles de una sola estrella, no tienen daño, son trajes mecha que no van a durar nada, nada en el campo. Ok, entonces tengan eso en cuenta. Seguro se preguntarán, ¿por qué estás reuniendo a los Sabers si lo que quieres en realidad y el video dice franco al máximo? Pues en los directos en las noches, en estos directos estoy intentando hacer el triple 6, por eso también voy con Fanny tercera habilidad, que es una muy buena comandante y habilidad para llevar un triple 6. Ahora, si estás en mítico y te banean todo el rato a Fanny, a Ángela, la opción que puedes llegar a tomar es la de raya primera habilidad, ok? Con eso yo creo que tienes una muy buena chance para poder completar el triple 6, de lo contrario es imposible, imposible. Saludo para el príncipe moderno, a Melisa al máximo la vamos a traer con calma. Ponemos la segunda batalla contra los Miniums, primera entrega de núcleos, me va a dar un núcleo de Maestros de Armas o de Sabers, porque ambas sinergias están activas. Pero depende mucho del núcleo que me toque el ítem que vaya a agarrar, así que no se aceleren, primero tomen el núcleo, después los ítems o cristales. Entrega de núcleos, este de Maestros de Armas es bueno, pero quisiera la de velocidad, me cago en todo, daño mágico. Bueno, no hay de otra, voy a tomar esto y veremos. Y ya que tomé este ítem, voy a tomar la varita brillante, que le va a dar mucha quemadura a Cylon y vamos a ver si llega a ser rentable. Si esto de daño mágico solo se los puede poner a héroes que solo tengan daño mágico o es que les ayuda muchísimo más a los héroes de daño físico. Todo esto lo vamos a probar gracias a X-Force que estaba en el directo y me insistió, toma ese, toma eso, lo vamos a ver. De momento solo tengo 5 Maestros de Armas, no tengo a los 6, entonces la habilidad especial de ese núcleo no se me va a activar, ténganlo muy, muy en cuenta. Si se fijan en el daño de Cylon, ahí en los datos de daño de aliado, no se levanta la parte azul para nada, para nada. ¿Por qué no se levanta? Porque ahorita el color rojo es el daño físico. El color azul es daño mágico y el color amarillo o blanco a veces llega a pasar es el daño verdadero. De momento no me saltó nada, se los voy a mostrar en un futuro algo interesante. Pablo Bufus también lo logró, el reto de Hayabusa a tercer lugar, pero estás bien. Este Atlas lo metemos y ya tengo la sinergia de 6 Maestros de Armas. Se va a activar la habilidad del núcleo de Maestros de Armas de fuego que tengo, ese daño mágico. Tengo los 6 Maestros de Armas, tengo el núcleo de fuego de Maestros de Armas que le da daño mágico al héroe que lo tenga equipado. Además de que Cylon tiene este núcleo, también tiene la varita brillante que le da quemadura. Ahora vean el daño que está haciendo. Tiene más daño mágico que daño físico. Ese color rojo es el daño físico y el color azul es el daño mágico. Se dan cuenta, por eso esto llega a funcionar. X-Force tenía poca cierta razón, pero esto solo funciona cuando tengas un buen héroe, un buen daño. Arrancamos batalla, este Cylon nos va a hacer la partida ya que es 2 estrellas, tiene la sinergia de 6 Maestros de Armas y está equipado con daño mágico. ¿Por qué? Porque ahora puede hacer daño mágico gracias al núcleo de fuego de los Maestros de Armas, gracias a esa quemadura, gracias a ese núcleo. De no tener ese núcleo, ni piensen en darle daño mágico a Cylon porque no va a funcionar, no va a tener ni un efecto. Cofre del destino, pues el Mazun es una gran opción ya que quiere en realidad un triple 6. Un saludo a Stow Texas y muchas gracias, varios llegaron del canal de Channel y a él le estoy muy agradecido. Espero que les haya gustado el contenido y bienvenidos a la familia. Arrancamos batalla, gracias al Mazuno ya metimos a una esmeralda de 2 estrellas, esta esmeralda más franco van a activar la sinergia de pecados. Y los pecados van a darme mucho oro y ese oro extra lo voy a usar para subir de nivel a mi comandante, completar el triple 6 o de lo contrario, pues la segunda opción sería hacer un franco al máximo con un Cylon 3 estrellas. Pero vamos a ver, depende todo de la pelea contra el Minions. Si ahí me da un cristal bueno, puedo hacer el triple 6, si no me lo da, ya fui. Otra pregunta que hacen es cómo funciona la sinergia de pecados, ven esos cartel, ese cartel que apareció encima de Melisa, ese cartel en cuanto Melisa muera me va a entregar mucho oro extra. O sea, miren, franco lo va a matar y ya tengo 10 monedas de oro, se dan cuenta, así y sencillamente así funciona la sinergia de los pecados. Ahora solo tengo activado 2 pecados, esmeralda y franco. Cuando tenga los 4, esto puede llegar a subir mucho más, el oro extra llega a subir mucho más. Por eso los pecados es una gran sinergia para ganar oro, ¿ok? Hasta ahí. The Legends también lo logró, primer lugar, Hayabusa te abusa 3 estrellas. Pongan atención, tengo activada la sinergia de maestros de armas, ya me dio núcleo, no me va a dar magos, recompensa en llamas y sabers. Me va a dar núcleo de magos, de sabers y de pecados, se dan cuenta, si quieren un núcleo en específico, tienen que tener esa sinergia activa, sí o si no me dio un cristal, bueno, me cago en la vida. El triple 6 no se va a poder, así que vámonos por Filo Desesperante para tener mucho daño. Y el cristal de Grim Slayer, pues ya que no vamos a poder hacer ningún triple 6. Y como ya no podemos hacer el triple 6, los pecados. Esta velocidad de ataque me conviene mucho, así que vámonos por Franco al máximo. Ya que no voy a hacer triple 6, todos los sabers que estaban en el campo los voy a vender, ya no me sirven. Este, lo siento, Laila, este, Rafaela, Saber, GG, meto a, 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 ¿cómo se llama? Aldous y ya tengo la sinergia de Franco al máximo hasta cierto punto. Mira el lanzador completo, hasta cierto punto lo que me faltaría sería completar a los 9 maestros de armas. Algo que sí se puede llegar a ser, ya empezamos la batalla, algo que sí se puede llegar a ser. Ojo, también quiero que pongan atención a esto. Mi Cylon ya no solo va a tener daño físico y mágico, gracias al filo desesperante va a tener daño verdadero. Se los voy a demostrar, se los voy a mostrar. Es algo que a veces no se muestra mucho en Magic Chess, pero yo sí se las voy a mostrar. Denme chance, denme chance. Saludito a ChrisCraft, a Funky, muchas gracias Funky por hacer este tipo de comentarios, ayuda muchísimo a los videos, ya que ganemos diamante. Mira, voy a meter a Valid y voy a meter a Masha para activar la sinergia de Grim Slayer. Así el núcleo o el cristal de Grim Slayer que tiene Cylon va a ser mucho más poderoso. Así que ánimo. Arrancamos batalla y este Cylon ya no solo es maestro de armas, sino que también es Grim Slayer. Es decir, que cada vez que mate a un héroe va a regenerar un poco de vida, va a aumentar su daño, se va a hacer mucho, mucho, muy poderoso. Y la vida de Cylon está aumentando gracias a la sinergia de los maestros de armas. Ahora pongan atención, el color rojo es el daño físico, el color azul es el daño mágico y el color amarillo es el daño verdadero. Más de 100 mil puntos de daño hizo Cylon gracias a todo esto. El daño físico porque es un héroe de daño físico por naturaleza. El daño mágico porque lo hicimos mágico gracias al núcleo de maestros de armas de fuego. Y el color amarillo entre blanco es el daño verdadero gracias al filo desesperante. El filo desesperante hace daño verdadero. Espero que se haya entendido. Arrancamos batalla. Creo que fue algo confuso, difícil de explicar, pero es que este Cylon ya está en un punto muy, muy fuerte. Muy roto, difícilmente va a llegar a perder. Ese robo de vida abismal que tiene es gracias a los maestros de armas y también gracias a los guerreros Grim Slayer. Que solo los tengo en tres por si acaso. Solo los tengo en tres. Saludo especial a Alessandro que quería que ponga esta imagen. Y mira, lo voy a probar. Es un Julián más o menos al máximo que podría ser buena sinergia frente a los príncipes. Lo voy a probar, lo voy a probar. Cofre del destino, agarro el oráculo. Alineo a todos junto a Atlas que tiene el oráculo. Para los que no sepan, este oráculo te da defensa física a todos los héroes que están en la misma fila. Y por eso todos mis héroes más poderosos van a estar ahí. A Cylon no lo voy a sacar del lanzador porque esa vida extra me ayuda. No tenemos la cabeza. Para completar los nueve maestros de armas lo que necesito es Alpha y a Leomort. Voy a tener que sacar a Kimmy y a Link. Voy a perder la sinergia de los guerreros Grim Slayer. Pero, pero voy a tener la sinergia de nueve maestros de armas. El reto de este video si va a estar complicado. No es un triple seis pero si va a estar complicado. Así que van a sufrir un poquito. Van a sufrir un poquillo. Acámos batalla. Tomo al Cloud. En realidad también quiero al Cylon que está ahí afuera. Y estoy agarrando a los Vayne. Porque entre Aurora y Vayne. Mucho más poderoso y mucho más confiable su congelamiento es el de Vayne. Entonces en cuanto tenga oportunidad lo voy a vender a Aurora. Voy a meter a Vayne en dos estrellas. Y creo yo que podríamos hacer un Cylon tres estrellas. Creo yo. Ok. Pasamos al siguiente muñequito. Compro a Cylon para no perderlo. Es un trucazo que les he enseñado en varias ocasiones. Espero que lo hayan aprendido. Cuando pases de un muñequito al otro y no tengas espacio. Si lo compras y se va a la tienda temporal. Aún se mantiene. Pero si lo compras antes se va a perder. Se va a vender. Reto cumplido por Guns Outer. Sé lugar pero ganaste copas. Es lo que interesa. Tal vez no estoy hablando mucho de esto. Pero el oro que me dan los pecados. O recompensas en llamas. Como quieran llamarle. Es mucho. Es mucho. Y eso me está ayudando a tener demasiado oro. Se dan cuenta. Ahorita tengo 48 monedas de oro. 40. Y más daño verdadero. Quiero más daño verdadero. Mira no voy a comprar a Link a esas auroras. Porque lo que quiero es Cylon 3 estrellas. Es lo único que ahora. Mira ya tengo el Bain 2 estrellas. Lo siento Aurora. Lo siento niñita. Te voy a tener que vender. Vendemos batalla. Vendemos todo lo que tenemos. Y estoy a un solo Cylon. De llevarlo a 3 estrellas. A solo uno. Dieran como has conseguido esto. En una sola ronda. Porque tenía mucho oro. Gracias a los pecados. Tenía mucho oro. Y ese oro extra. Me ha ayudado mucho a cambiar de tienda. A comprar héroes. Mi Cylon se murió. Pero mi Link sigue ahí. Así que Link haz lo tuyo. Y demuéstrale. De que lado más que a la iguana Andy. Andy y Penélope aún siguen en lucha. Ambos son muy buenos. Pero. Chocaron contra mi. Que pueden llegar a ser. Yo soy lo máximo. Saludo para el Duque 365. Con un Hayabusa. También Grimms Lawyer. Mira. Leomort y Alpha ya los tengo. Así que perdóname Link. Perdóname Kimmy. Pero necesito esta sinergia. Tengo los 9 maestros de armas. Los 4 pecados. Y 3 valle del norte. A Cylon con este dispositivo de clonación. Lo tenemos en 3 estrellas. En este punto. Mi sinergia es muy poderosa. Demasiado superior. A cualquier otra sinergia. Porque mi Cylon. No solo tiene la sinergia. De 6 maestros de armas. Que le da demasiado robo de vida. Por daño que hace. Sino que también tiene daño mágico. Tiene daño híbrido. Gracias al filo desesperante. Y estoy fuerte. Estoy rotísimo. Si Penélope le gana. Bueno Andy sobrevivió. Una batallita más vas a aguantar. Switchy también lo logró. Primer lugar. Con un Hayabusa al máximo de 3 estrellas. Tengo buena cantidad de oro. Y la verdad. Ya no sé que más llevar a 3 estrellas. Hubiera podido llevar a 3 estrellas. A Esmeralda. A Claude. A Julián. Si es cierto. Pero es que yo ocupaba. Solo enfocarme en uno. Se me hubiera llenado mucho la tienda. Tengan cuidado ahí. Enfóquense en llevar a solo 1 a 3 estrellas. Poco a poco. De lo contrario. Se llena su tienda. No saben qué hacer. Tienen que vender. Ta ta ta. Te te te. Y están fritos. Arrancamos lo que probablemente. Y estoy casi seguro. Va a ser la última de las batallas. Contra una sinergia de elementales. Mi Cylon es 3 estrellas. Así que difícilmente voy a llegar a perder esto. Y eso que su sinergia va también con Ángela. Una de las mejores comandantes de esta temporada. Que está siendo perma baneada en Mítico. Entonces le ganamos a una muy buena sinergia. Gracias Andy. Gracias Penélope. Lo intentaron. Pero yo soy inevitable. Primer lugar. Con la comandante Fanny. Tercera habilidad. 9 maestros de armas. 4 pecados. Y 3 valle del... Reto cumplido por Roxley. Y a Perú un saludazo. Reto cumplido. Roxley North. Contra sinergia de... Mira. Javier al máximo de Andy. Que estuvo muy bueno. Penélope con 6 arqueros. Con príncipes al máximo. Pero aún así le ganamos. Este... Y a los demás más o menos. Funky. Hoboke. Akagame. Dasai. Zero. Muchas gracias. Esta fue una personalizada. Siempre van con sinergias fuertes. Pero es que yo aquí tuve la ventaja. De tener un Cylon. Con mucho. Mucho daño. Y pues... Ahí están los resultados. Es el reto. Si ustedes lo logran. Una capturita al Discord. En partidas ganadas. Para salir en el siguiente video. Y si me faltó algún saludo. O reto cumplido. Que salga en este punto. Y ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!